¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 Entra, Saúl ¡Suéltalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuea! ¡Veamos por errores! ¡Veamos por errores! ¡Dale! 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 Ésta es mi forma. ¡Buenos! 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 ¡Fuebla! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu en este, sigue, 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 no, sal, 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 sal ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Noche, 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 Noche ¡Sigue! ¡Juego! ¡Yes! ¡Yes! ¡Let's go! ¡Bien! 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 ¡Clarojo! Dale, dale ¡Vamos, chupitá! ¡Vamos, para ayudar! ¡De verdad! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mejos! ¡Afora! 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 ¡Gapra! 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 ¡Jaquera! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Dan espalda! ¡Rofo! ¡Rofo! ¡Arriba! ¡Dale! Sigue, rojo No te pares frontal cuando viene el balón En punta de pie perfilado Igual Ampuero, perfilado en punta de pie Balón largo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Gol! Bola ¡Lo que no! ¡Gol! ¡Parao! ¡Río, Río! ¡Anda, anda, anda! ¡A la banda, la banda! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡A la espalda! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Gracias.